Vale gente, bienvenidos a la reacción del capítulo 1047 del manga de One Piece. En el día de hoy, no sé con qué me voy a encontrar. En el último capítulo vimos a Luffy agarrando un rayo así con la mano y lanzándoselo a Kaido. O eso parecía. Ahora para que sea todo mentira y sea un troleo espectacular. Tengo ganas de ver el capítulo, no sé con qué me voy a encontrar. Color Spread, vamos a ver Color Spread. Cosas interesantes. Revisamos, de izquierda a derecha. Chopper enganchado de un árbol. Mámonos. Nami. Nami me mola. Nami me mola bastante. Bastante, de hecho. Bastante. Tengo dos buenas razones para que me gusten a mí. Me gusta. Luffy ha agarrado a la hamaca esta. Donde está Nami. Jinbe durmiendo. Brook durmiendo. Robin leyendo. Sanji demostrando ser hincha del Real Madrid con los Frankfurt en la mano haciendo referencia a la eliminación del Barça en la Europa League. Lo siento culés. Era una broma. Era una broma, lo siento culés. Pero sí, Sanji es del Eintracht de Frankfurt y Oda también parece. Usopp comiéndose el Frankfurt. Movo de fondo. Frankie. Frankie con un peinado que me recuerda bastante a uno de los hermanos de Sanji. A Ninji, Jonchi o Chun-Chu o Chun-Chu. Winston, Chun-Chill. Alguno de estos. Me recuerda a alguno de estos. Podría tener alguna tal. Y en general... A ver. Jinbe en la ropa tiene como cosas raras de mar. Nami en la ropa. Bueno, no lleva ropa casi. Chopper lleva algo raro. Luffy. Ah, vale. Bueno, está Zoro detrás. Pero que Luffy lleva un tigre en el pantalón. Que a mí no me bajáis del barco. Que va a haber un Tigerman. Cómenme la polla. Que va a haber un Tigerman. Tanto. Eh, Zina. Y no va a haber un Tigerman. Zina, y no va a haber un Tigerman. Cómenme los huevos. Es que... Que va a haber un Tigerman, tío. Dime qué pinta el puto tigre ahí ahora, tío. Dime qué pinta. Que va a haber un Tigerman. Cómenme la polla. Cómenme la polla. Que va a haber un Tigerman. Cómenme la polla, tío. A mí no me bajáis del barco, tío. Que se baje todo el mundo. Yo me quedo dentro. Me hundo con el barco. Cuando se acabe bueno y no haya Tigerman, me hundo con el barco. Pero que no me bajo todavía. Que no me bajo. Que no me bajo todavía. Y veo a Zoro de fondo, que no lo estaba viendo. Que está agarrando una salchicha de Dusko, ¿verdad? Sí. Y está... Ah, está en la pose aquella, ¿no? De la estatua de... Cuando le iban a hacer una estatua de cera, que se quedó allí. ¿Esto qué quiere decir, Zoro? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero, bueno. Ojo, ¿eh? Sigue el tigre ahí. Sigue el tigre. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Year 6, Tigerman. Pues, o Year 5. No sé qué, Tigerman. Que a mí no me bajáis del barco. Que yo he dicho. Yo ya dije. Luffy todavía no está usando hacky. Cuando meta el hacky a la marcha, veremos a ver si sale el tigre. Veremos a ver si sale el tigre. Cuidado. Como pase, me vais a pegar una lamida de polla. Me vais a pegar una lamida de polla. Como pase. Tantas, tantas críticas. Tantas veces que se ha reído de mí. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Uf. Como no pase. O sea, como no es ya, Tigerman. El payaso voy a ser yo. Pero como pase. Vais a tragar una de verga. Vais a tragar. Vais a tragar. Todos y todas. Pero mucha, ¿eh? Pero mucha. Si no, yo payaso. Yo ya lo dije. Yo payaso. Pero, si no. Vais a tragar mucha. Vais a tragar mucha. Yo te digo. Yo me hundo con el barco. Pues muy bonito este color. Esperen. Muy veraniego. Lo de Franky me raya mucho, tío. Porque es que hasta la cara está como bugueada. Y luego Momo ahí por la cara. Confirmado Momo Nakama. Confirmado Momo nuevo Nakama. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Yo espero a Shiki. A Shiki también. Esperad a Shiki. Esperad a Shiki. Se ira el payaso lo puede hacer de nuevo. O no. O es. O es. Se ira el payaso o se ira el niño NP. Yo no digo nada. El niño NP. Que no tiene sentido. Pero bueno. Empezamos. Sale el capítulo. Vemos a Yamato que dice. Tú puedes. Momo no suke kun. Que kun no es por kun agüero. Yo me pensaba que Momo no suke era fan del kun. De Argentina. Y pues resultó que no. Un gran sentimiento lleno de fe. Deja salir esas Omuragumo. Oye. Podemos empezar a normalizar a las Omuragumo. Llamarles nubes. A secas. Porque tío. Omuragumo tío. Que parece. Yo que sé el nombre de tu abuelo. Incluso si lo dices de esa manera. No puedo. No importa cuánto grites. Es imposible. Claro. Está ahí. Ya mató hija. Tuvo mucho gritar. Mucho tal tal. Ya. Pero el que tiene que generar las nubes. Es el niño. Dale. Dale tiempo al pobre niño. Dale tiempo al pobre Momo. No puedo hacerlo. Está llorando. Ojo flashback. Me ha saltado un anuncio en mi propio directo. Me parto la polla. Porque lo tengo aquí por si pasa algo raro. Pero me ha saltado un anuncio ahora. Me parto la polla. Momonosuke. Debes ir con Kiremon y los demás. Estoy segura. Que dentro de 20 años en el futuro. Podrás hacer resurgir al clan Kozuki. Vale. Flashback. Esta es Toki. Como me digan que Toki está viva. A mí se me cae un ojo. No puedo hacerlo. Sale el llorando de niño. Mejor. ¿Por qué Hiyori y tú no vienen conmigo? Tenemos que estar juntos madre. Dice. Momo a Toki. Momo no su que sabe. Entienda que su madre es la que más está sufriendo en este momento de Gozaru. Este es el país de los saburáis. Un lugar donde el deshonor se apaga con la vida. Que un hombre dude a pesar de que una mujer le ha hablado con tal determinación. No hay peor deshonra que esa. Me mola tío. Todo el rollo que está haciendo Oda con los samuráis. El honor. El deshonor. Todo esto. Me mola mucho lo que está haciendo tío. Me mola muchísimo la verdad. Me mola mucho. Sí, efectivamente. Si no hay Tegerman dije que haría un directo de 12 horas. Hay gente que ya me ha pedido. Feira, haz el directo de 12 horas. No, yo dije cuando se acabe Wano. Si tú eres bobo y no entiendes que todavía hay tiempo de que salga el Tegerman. No es mi problema. Lo siento, pero yo solo soy un niño. Momo, eres mi padre. Eres mi padre. Se agachan todos. Kanjuro, hijo de puta. Con todo respeto. Pero ahora que Oden Saba murió, usted ya no es un simple niño, señor. Para ser honesto. Me gustaría que nos diera otra oportunidad para pelear. Prefiero empuñar mi espada y dar mi vida por mi señor. Que quedarme simplemente aquí y morir quemado. Por favor, concédanos el honor y entréguenos un lugar para morir como samuráis. Vámonos, Suke. Madre. Madre. Ahora me marcharé. Es que Momo, tío, es un personajazo, bro. O sea, Momo lo que ha hecho Oda con este pavo, tío. Lo que ha hecho Oda con el puto Momo no Suke. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, es una barbaridad, tío. Es una barbaridad. Es una puta barbaridad. Es una barbaridad. Ya sé que el Tegerman está difícil, gente. No me lo digáis más por el chat. Ya sé que el Tegerman está difícil. Pero hasta que no se acabe Wano, no me bajo del barco. Porque como pase, me vais a pegar una comida de polla. Pero eso sí. Si no, yo payasito. Payasito rollo de la tele. Sí. Soy un... Estoy el C de la madre. Ya la dice Momo en forma dragón. Soy una vergüenza. He deshonrado a mi madre. Es que es guapo todo lo que está haciendo, tío. No. No te acerques más a la capital. Espera, no. Tío, cómo me mola lo que está haciendo con Momo, tío. Qué barbaridad. Todo el desarrollo que le está dando con la madre, con no sé qué, con el pasado. En la carga que tiene que llevar de Wano. Su padre, que es un personaje que te lo han pintado como Dios. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Qué guapo, por favor. Ha renunciado a 20 años de su vida, tío. Envejeciendo 20 años. Y viajando 20 años al futuro y todo. Para proteger a su país. Qué barbaridad, eh, pavo, tío. Qué barbaridad. Vemos ahí las nubes, ¿no? Bueno, sí. O sea, rayos de las nubes. ¡Ojo! Así que agarraste ese rayo. ¡Uero, no, no! ¡Qué tontería! ¡Claro! Porque tiene el poder más ridículo del mundo. Que el único poder más ridículo del mundo es el mío. O sea, mi poder. Mi poder. ¡Gomu, gomu, no! Espera, que le voy a poner nombre al ataque. ¿Por qué? ¡Kaminari! ¿Qué es Kaminari? ¿Kaminari? O sea, a ver, Kaminari. ¿Eso qué es? Caminar para allá, ¿no? Kaminari. Le lanza un rayo a Kaido. Y lo esquiva. ¡Wosh! Tanto rollo con el puto rayo y lo esquiva. Me cajo en tu puta madre. Kaminari era un ataque de Enel. Guiño a que aparecerá Enel. Yo no digo nada. ¡Ojo, eh! Tío, me estoy dando cuenta que entre la alerta de Super Chat, la alerta de Super Nakame, lo de leyendo el capítulo y la barra de donación, cada vez me tengo que poner más arriba, tío. Voy a llegar a un punto que me voy a tener que poner de pie para leer el capítulo, tío. Puedes seguir comportándote como un tonto si eso quieres. Va caído a pegarle, pero ¡puf! Y lo batea. ¡Hostia! Buen golpe. Luffy se agarra en un rayo, da vueltas. ¡Ah, vaya porro, vaya porro de fruta! O sea, se agarra en un... Se agarra en un rayo, como si fuera una barra de stripper. Da vueltas alrededor del rayo. Va a salir disparado, ¿verdad? O sea, sí, se lanza por Kaido, con la pierna inflada, solo con habilidad, no podrás conquistar el mundo. ¡Gomu Gomu no! Y le va a pegar... Y le va a pegar como con la pierna, pero hinchada en plan pelota. ¡Gomu Gomu no! ¡Buf! Y le revienta antes de que diga como uno nada. Le pega, pero el aire se le estira por la pierna, parece, ¿verdad? ¡Buf! ¡Vaya golpe! Es que, joder, eh. Es que, yo os lo dije, tío. Kaido, a pesar de que el puto Luffy está mamadísimo, Kaido no se ha puesto en serio todavía. Le suda la polla la nueva habilidad, tío. ¿Os habéis dado cuenta? Es que Kaido... O sea, yo ya dije. Kaido tienen que... O sea, a Luffy tienen que nerfearlo porque está muy roto ahora. Y a Kaido le está sudando la polla. O sea, a Kaido está igual. Por ejemplo, Roger, a pesar de no ser un usuario de Akuma Nomi, pudo hacer grandes cosas en el mundo. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, 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 vale. Esto es fuerte. Esto es confirmación. 100% oficial. De mano del mismo Kaido. Que Roger no tenía Akuma Nomi. Que puede ser un troleo de Oda y luego tener. Pero en principio no tenía, eh. Ni Gomu Gomu, ni Mikanika, ni Nukunuku, ni Nukunengi, ni Nani. Ni nada de nada. No tenía ninguna fruta. ¡Qué pavo! O sea, vamos a ver. Confirmadísimo ya. Confirmadísimo. Hostia, esto es fuerte. Esto es importante, eh. O sea, me estás diciendo. Que el puto Roger. No tenía. Akuma Nomi. Que conquistó todo el mundo. Que no conquistó nada porque quería ser el hombre más libre, bla, bla, bla. Sí. Fue el rey de los piratas. Sin Akuma Nomi. Y el puto Kaido. Ahora, viendo esto. O sea, nos presenta la fruta de Luffy. Y Kaido dice. Que Roger lo hizo con Haki. Esto es importante. O sea, aquí nos está diciendo Oda. Frena del carro con la fruta. Que la fruta es importante, pero el Haki lo es más, eh. Cuidado, eh. Qué bien lo ha hecho Oda, tío. Porque de esta manera no te... No te mete demasiado cheta. O sea, por muy cheta que esté la fruta. Te está diciendo. Vale, la fruta está cheta. Pero lo importante es el Haki. Que el Haki lo trabajas tú. Que el Haki no es... Te comes una fruta y lo tienes. O sea, esto es... Es una muy buena forma de nivelar los poderes, tío. Qué bien hecho, eh. Qué bien hecho. Kaido lo revienta. Uf, bota en el suelo. Sale botando hacia arriba. Solo el Haki... Hostia, le va a pegar otra. Solo el Haki es capaz de superar todo. ¡Ojo! Luffy usa Haki. Luffy usa Haki por primera vez con la quinta marcha. Solo el Haki es capaz de superar todo. Pfff, vaya barbaridad. Yamantaka. Le ha hecho sangre, le ha hecho sangre. Se ven las gotas. Vaya, vaya, hostia, vaya, hostia, vaya, hostia, vaya, hostia. Raimei Hakei. Yamantaka es un dios conquistador del budismo que es conocido por vencer a Emma, el dios de la muerte. Ojo, eh. El ataque literalmente significa tronido de los ocho trigramas de aquel con gran poder. Y Luffy... Nah, me parto la polla. O sea, Luffy está literalmente reventadísimo y con pajaritos en la cabeza como si fuera... Como si fuera un Pokémon confundido. Y encima los pajar... Luffy está boca abajo y los pajaritos están normal. O sea, es un detalle tonto, pero me parece muy guay. ¡Qué guapo, tío! ¿Eh? Agarra... Agarra a Kaido. Me mola, tío, porque con el despertar agarra a Kaido. Ha Kaido por mucho hack que tenga. Lo agarra como si fuera una bolsa del supermercado, ¿sabes? O sea, me parto la polla. Lo agarra como si fuera una puta bolsa del supermercado. Es acojonante. Es acojonante este pavo. Es acojonante. Retumbar. ¡Ojo, retumbar! ¡Ojo, Eren! Sale hacia el cielo con eso. ¡Oh! Va a hacer el ataque ese que le hizo a Jody Jones. Porque a Jody Jones le hizo un ataque que le agarró y pilló electricidad y la transmitió a través de su cuerpo y se la envió para él. Eso, en teoría, no sé si lo puede hacer porque es de goma, porque el otro lo hizo por el agua. Pero ahora que ha agarrado un rayo, a lo mejor puede enganchar electricidad y meterle una descarga a Kaido, ¿eh? ¡Ojo, esa es buena! Agarra a Kaido. Kaido le agarra el brazo. Le pega un golpe. ¡Suéltame! ¡Suéltame el brazo! Remolino del dragón. Viento demoledor. Ah, bueno, pero esto es el ataque de abajo, ¿no? Imagino. Lo único que estás logrando es decirme dónde estás. Se transforma en dragón. Le lanza el ataque este el viento afilado del Pokémon. Tatsumaki Kaifu. Tu debilidad contra ataques cortantes no ha cambiado, ¿verdad? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Uf! Y los esquiva. ¡Ustia, pero le corta! ¿Le han dado o no? Es que hay un corte que parece que le ha dado. ¡Hostia, pero sangre la ha hecho! Luffy está jodido, ¿eh? ¡Uf! ¡Vamos, linternas! ¡Vuelen por el cielo! ¡Zarpen hasta alcanzar a aquellos que han partido! ¡Mantengan su curso! Nada, esto del Festival del Fuego va a ser una locura. Cuando Oda lo acabe, va a ser una locura. El festival ya está terminando. Y mañana volveremos a ser esclavos. Es que es jodido, tío. Porque el único puto momento en todo el año que tienen de tranquilidad es este. El Festival del Fuego. Y luego todo el año esclavos. Y con una vida lamentable y sin comida y sin nada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! Lo bien que lo está haciendo. ¡Qué barbaridad! ¡Mantengan su curso! ¡Mantengan su curso! ¡Solo espero poder vivir otro año! Es que esto, tío, es muy bueno lo que está haciendo Oda, tío. Porque es que yo sé que va a haber mucha gente que va a leer el capítulo y va a decir qué pesada la gente de Wano, que sí, que no sé qué, tal, porque quieren ver hostias. Pero la trama que nos está metiendo Oda, el planteamiento de toda la puta gente, que está esclavizada por Orochi, que llevan más de 20 años esclavizados, que no tienen derecho ni a llorar porque solo se pueden reír. Es una barbaridad, es una barbaridad. ¡Qué barbaridad escritor este pavo! Vemos a Toko, jajaja, que estará riéndose por felicidad o por tristeza, no lo sé. Por favor, mantén tu curso. Vemos al tío ese, que yo creo que es el padre de Oden. Llega hasta donde está mi papi. Y vemos a Onigashima muy cerca ya, eh. Y ca... Ojo, está como en picado, ojo, eh. ¡Suéltame! Y ven aquí a Muigwara y le lanza un rayo. ¡Ay, se lo come Luffy! No se lo come de M-Yam, se lo come de que le ha pegado de gol, de lleno. Buah, 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 buah. Vaya hostia, Luffy. ¡Coff! Madre de Dios, Luffy. Por cierto, gente. Aprovecho para decir que dejéis un like, que es gratis. Ya está, eh, solamente digo eso. Interior del domo calavera. ¿Se encuentra bien jefe Hyogoro? Parece ser que todo Onigashima está cayendo. Ja, ja, ja. Eso quiere decir que Kaido está en problemas. Ah, este señor es un genio. Hyogoro es un genio, es un personaje de la hostia y mola mucho, tío. Mola mucho. Tengo una estornuda ahora a ver si me sale porque me está picando y quiero estornudar. Por favor. Por favor. ¡Ay! Ya está. Eso quiere decir que Kaido está en problemas. Y está muy jodido. Está muy jodido el pobre Hyogoro. Oigan todos ustedes. ¿Qué es lo que prefieren? Si el joven muy guara derrota a Kaido, todos caeremos y moriremos. Pero si queremos sobrevivir, tendríamos que dejar que Kaido gane. ¡Uh! Que bien tirada. Porque claro, si Onigashima cae, es porque Kaido pierde, pero ellos sobreviven, ¿no? O sea, perdón. El pueblo se libra. Y esto va a ser ahí el dilema, ¿no? Ah, y yo pensaba que nos diría algo más complicado. Tengo un hijo en Hakumai. Mi esposa está en Ringo. Si nosotros ganamos, ellos podrán vivir felices. Ah, qué guapo, tío. Es que bien que lo está haciendo Oda, tío. Es que Oda es un puto crack, tío. Qué bueno es Oda, qué bueno es Oda. Qué bueno es Oda, de verdad. Es que Oda lo está haciendo muy bien, tío. Y estaremos agradecidos de que este país vuelva a ser un buen lugar. Muy Wara-san. Por favor, no te contengas. Derrota a Kaido, cueste lo que te cueste. Y vemos la cara de Kit. Oh, qué guapo, tío. La cara de Kit de... Hijo de puta, ¿sabes? En plan, está como flipando de que... No es que esté llorando por el capítulo. Es que por el estornudo, pues, me llora el ojo. Es normal. O sea, Kit sale mirando, en plan... Hijo de puta, en plan... No solo está convencido... No sé si está así porque la gente... Está con Luffy o porque está resignado. En plan, puto Luffy, tío, que es más fuerte que yo. No sé si es eso, ¿eh? Qué crack. ¿Acaso los samuráis se volvieron locos? Todos en esta isla vamos a morir. Claro, porque ellos no son los samuráis. Son los... Gifters, Smile... Los Simplers. Yo les llamo los Simplers. Que son Simplers. ¿Los Gifters? ¿Whiters? Bah, Simplers. No tenemos problema con eso. Sótano. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Y sale Usopp. Definitivamente no moriré, viviré sin importar cómo. ¡Ah! ¡Agua! ¡Ojo! Sale el agua ahí. Se lleva Usopp por delante. Segundo piso. Depósito de tesoros. El clavo. ¡Hostias! Mi padre. Se le cae el clavo. Al fin se desprendió. Esa extraña sacudida hizo que el clavo de Kairoseki se cayera. Pero Hiyori. Hiyori, hija de... Hiyori, hija de mi vida. ¿Tú cómo le has clavado el clavo a Orochi? ¿Eres tonta? Te pregunto. ¿Eres tonta? Porque yo te digo que yo te clavo a ti un clavo y te pueden sacudir. 70 años que no te van a sacar el clavo. Eres bobo. ¿Qué te pasa? Por cierto, Daniel Penalba. Saludo a Crack. Que es un crack. Este señor siempre me comenta en los vídeos palabras aleatorias. Ahora te llevaré conmigo, maldita. Observa a Oden. También tu hija morirá gracias a mí. Vemos ahí a... A Hiyori. Vale, ahora es... Ahora es... Ahora es... Ahora es el momento para que aparezca... Para que aparezca... Denjiro. Denjiro, mi padre. Denjiro. Ahora es el momento para que... Denjiro... Denjiro haga así. Denjiro haga... Y ya está. Vamos por culo. Sí, sí, seguramente. Seguramente aparezca Denjiro. Aunque yo no quiero que Orochi muera. De verdad. Por favor, Denjiro, no lo mates. Por favor, Denjiro, no lo mates. Aunque le quede una cabeza. Yo te digo que si le cortas ahora... Seguramente se muera. Seguramente. Seguramente. Eso sí. Yo os dije, Orochi todavía no está muerto. Es que no te puedes fiar de este tío. Este tío es un cabrón. ¡Oye, Momo! ¿Eh? ¿Luffy? ¿Eh? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Todavía no he bajado. Y veo a Momo así... ¿Eh? Mirando para arriba. ¿Tengo miedo? ¿Qué me voy a encontrar? Voy a hacer una apuesta. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me puedo encontrar? En el último capítulo, Luffy agarra un rayo. Habrá... Nueva forma de la quinta marcha. Luffy haciendo algo raro. O sea, Luffy, claro, que estará haciendo algo raro. Agarrará una bola de rayos. Luffy haciendo alguna forma con Haki extraña. Sí, eso podría ser. Porque el rayo ya lo ha usado. Luffy gigante ya lo ha usado. Luffy gigante. Luffy gigante con Haki. Luffy con algo de Haki. Nueva marcha, Tiger Man. Tengo miedo. A ver, a ver. Tengo miedo con qué me puedo encontrar, tío. A lo mejor... Ojalá sea una tontería, de verdad. Y me esté pegando un porro. Oye, vamos. Eh, Luffy. Eh, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Voy a terminar... ¿Qué es esto? Voy a terminar con esto. Onigashiba está estorbando. Sácala de aquí. ¿Qué hace? Ay, 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 ay. Qué loco. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¿Qué es esto? O sea, a ver, a ver. ¿Cómo? A ver, 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 a ver. A ver. Con la mano aquella está agarrando a Kaido. Luffy está normal. Rollo normal. Y tiene un puño. Pero putamente gigante. Pero gigante, gigante. Rollo gigante, 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 gigante. Como, madre mía, como Kaido. Qué barbaridad. Con Haki. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué ha dicho? Onigashiba está estorbando. Sácala de aquí. Se verá. Se va a navegar en el monte Fuji. Sí, lo dije. Va a dar un puñetazo que atravesará Onigashima. De adelante, Luffy. Momo. Yo confío en ti. ¿Qué pasará con ese golpe? O sea, a ver, a ver, a ver, la intención de Luffy. A ver, a ver, la intención de Luffy. La intención de Luffy. La intención de Luffy. A ver, a ver, a ver si me estoy pegando por romperle. La intención de Luffy es... Esto es Onigashima. Esto es el puño de Luffy. Esto es Kaido. La intención de Luffy es puñetazo, Momo desplaza a Onigashima, Kaido, Kaido palmar. Esa es la intención de Luffy, ¿verdad? Si he entendido bien. Ahora sí puedo leer los comentarios. Lo va a enterrar en otro agujero como Big Bomb. Me recuerda a Dres Rosa. Que Momo mueva de ya Onigashima. Pero vaya porro. Es que encima dice Confiunti, hijo de puta. Como Momo haga. ¡Fua! Y la mueva de golpe. ¡Fua! Se me va la olla. Se me va la olla. Se me va la olla como Momo haga. ¡Fua! Y mueva así la isla para adelante. Se me va la puta olla. ¿Ya no están en el mar? Sí, ¿no? En el panel. Aquel se ve que sí, ¿no? Yo he visto que sí. Bueno, hay montañas. Esas montañas es... Bueno, sí, a lo mejor no están en el mar. Pero hostia, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Leí una traducción que dice Onigashima me estorba así que la quitaré de en medio. A lo mejor es la traducción de Ryo Poneglyph que me ha dicho que no le ha gustado, ¿eh? Porque recordad que he leído hoy Mugiwara Scans porque me ha dicho Fire, mi editor, léete esta que la de Sangoro esta semana no me ha gustado mucho. A lo mejor es que decía eso, ¿eh? Porque aquí dice... Onigashima está estorbando, sácala de aquí. Hombre, a mí me parece más lógico que Luffy diga que Onigashima está estorbando a que diga que le estorba y que la va a quitar él, ¿no? En plan... Momo, quítala. Es más lógico que... Cómeme la polla, voy a romper la isla. Luffy se estaba conteniendo para no acabar con los demás también. Esa traducción suena como que Luffy quiere matarlo a esas dos, incluida Kaido, ¿sabes? Luffy sí comata. La de Sangoro dice eso. Pues tendré que verlo, ¿eh? O le preguntaré. Le preguntaré, luego le enviaré un mensaje, supongo. Leeré la suya, a ver qué me dice. Le va a dar de llena a Onigashima y se convertirá toda en goma y no morirá a nadie. Hombre, pero aunque sea de goma, si a mí me aplastan la casa así, yo creo que me harían daño, ¿no? Llegué tarde, regáñame, perro. Mario, no pasa nada, te perdono. Madre de Dios, Luffy, Oda, Goda, mi padre, mi abuelo. Qué guapo, tío, qué buen capítulo. Qué buen capítulo. Este es el típico, este es el típico capítulo que si me meto en redes no van a estar hablando demasiado de ello y si van a estar hablando hablarán del puño de Luffy en vez de todo lo importante que tiene el capítulo, tío. Y si el Tiger tiene que ver con el último ataque de Luffy, pues me sirve. Yo dije que habría algo relacionado con un Tiger y Luffy, una forma, un ataque o lo que sea. O sea, el ataque. Me decepcionaría que solo fuera un ataque, pero me serviría bastante, la verdad. Otros 15 días. Sí, pero al menos así, al menos Oda descansa. Oda, mi padre y Zeira, mi hermano.